META TICKNESS ¡No puedo más! ¡Me posea con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock! ¡Avanza, me escuchas! ¡Avanza, vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Sólo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Sólo avanza, Brock! ¡¿Qué esperas?! ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazo duele! ¡Da el corazón! ¡Sólo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me pruebas lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Sólo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Geller, no te rindas! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Sólo avanza! ¡Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Dame el corazón! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Ah! ¡Ah! Tienen que haber sido 50! ¡Tenien que ser 50! ¡Estoy seguro! Arriba, Brock. Estás en la zona de abortación. 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 Estás en la zona de abortación.